Muy bien, a ver, ¿cómo harían ustedes matemáticas con un simple papel? Sin usar lapicero. ¿Cómo harían para que sus niños o sus hijos puedan hacer matemática con un simple papel? Origami. Origami puede ser, ¿no? Pero si yo quisiera enseñarles las operaciones básicas sin usar lapicero. Cuando hablo de las operaciones básicas, estamos hablando de sumas, de restas, de multiplicaciones, hasta divisiones. Ustedes pueden enseñar hasta fracciones con esto. ¿No? Ahora, ¿cómo podríamos enseñar, por ejemplo, multiplicación? Ustedes agarran la hoja, ya, a ver, vamos practicando. Lo doblamos en dos. ¿Sí? Acá tenemos uno y acá tenemos dos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto es uno por dos? Dos. Porque tienes dos partes iguales. Uno por dos. ¿No? Uno por dos. Ustedes cuando sacaban las áreas de sus terrenos, imagínense. Un metro por dos metros, dos metros cuadrados. Uno, dos. Ahora, si lo doblan, otra vez lo doblan, cuatro. Y acá puedes aplicar dos por dos, cuatro. Dos por dos, cuatro. ¿Sí? Sigamos doblando. Sigamos doblando el papel. Porque acá la creatividad es lo que manda. Ya. Lo tenemos así, como un rectángulo. Cuatro por dos. Ocho. ¿Cuántas partes tienen ahí ustedes? Ocho partes. ¿Sí? Ustedes lo pueden seguir doblando y doblando y doblando y van haciendo multiplicaciones. Una operación muy básica para el estudiante. Ya. Otro. Con esto también le pueden enseñar ustedes potencias cuadradas. ¿Cómo? Agarran una tijera. Por eso les he dicho, sin usar lapicero. Cortan un cuadradito. Ya. Cortan un cuadradito. ¿Tienen tijera ahí? ¿Tienen tijera ahí? ¿Tienen tijeras? Corten un cuadradito. Ya. Corten un cuadradito. Que el niño se entretenga jugando. ¿Ve? Un cuadradito. Un cuadrado. Un cuadrado. Córtenlo. Un cuadrado. Un cuadrado. De uno. Un cuadrado. Entonces, si ustedes cortan de un cuadrado. Miren. Va a ser así. De un cuadradito. Un cuadrado. ¿Cierto? Un cuadrado. Dígame. Cuando ustedes han aprendido las famosas potencias, eran complicadas aprender. A nadie les agradaban las potencias. Y les decían que uno al cuadrado es como decir uno por uno. ¿Y cuánto es uno por uno? Uno. Ahora corten un cuadrado de dos cuadraditos por lado. Que sea un cuadrado de dos por dos. Ya. Igualito. Agarramos nuestro papel cuadriculado. Agarramos. Cortamos. Ya. Cortamos. Listo. Ya. Dos cuadraditos por lado me ha formado. Un cuadrado. Un cuadrado. Dos. Al cuadrado. Por eso es cuadrado. Cuadrado. Que sería dos por dos. Dos por dos. ¿Cuánto es? Cuántos cuadraditos tienen estos. Cuadrado. Es más fácil aprender las potencias usando un simple papel. No tienen la necesidad de usar un lapicero. Ustedes saben, la mayormente de los profesores saben que el aprendizaje es visual. Y es palpable. Si el niño toca y visualiza, sin usar la necesidad. Si es de un lapicero o un lapicero, aprenden mucho más. Ahora yo quisiera que ustedes corten un cuadrado de seis por seis cuadraditos. ¿Ya? De seis por seis. De seis por seis. De seis por seis. Ya. Un cuadrado de seis por seis. Voy a hablar un poquito más. De seis por seis. De seis por seis. Ahora cuenten, ¿cuántos cuadraditos tienen ustedes ahí? Treinta y seis. Y ustedes saben que seis al cuadrado, es decir, seis por seis. Treinta y seis. ¿Han necesitado un lapicero? Solamente un papel y una tijera. ¿Qué más podrían hacer? Y si me piden al cubo o al cubo. Al cubo. Ya. Ahí vamos. Potencia cuarta. ¿No? Mencionan. Muy bien. Es muy buena la... Cuando dice dos a la potencia cuatro. Ahí vamos a desglosar un poquito. ¿Cómo? Dos al cuadrado por dos al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido descomposiciones. Entonces, dos al cuadrado, cuatro. Dos al cuadrado, cuatro. Siempre trabajando con cantidades donde el estudiante pueda manipular. Y a la vez, ustedes le están enseñando descomposiciones. Y este teorema, este teorema o este algoritmo nace con las famosas leyes de exponentes que vienen más adelante. ¿No? Lo que nosotros queremos primero es formar base. Si no tenemos una base sólida para llegar a hacer, no vamos a poder. Si un estudiante de frente vamos acá, nunca me va a entender. En cambio, si yo trabajo a base de esto, puedo hacer. ¿Cómo podrían hacer también? ¿No? Dos al cuadrado. Tendríamos que trabajar de esta manera. Cortar así. ¿Ve? Tendríamos que formar siempre cuadrados. Siempre tienen que formar cuadrados. Por eso es al. Entonces, dos a la cuarta es como decir dos al cuadrado por dos al cuadrado, que es cuatro por cuatro. Y esto es como decir cuatro al cuadrado. Siempre buscando el algoritmo más básico, lo más simple que el estudiante pueda aprender. ¿Sí? 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 Impar. Por ejemplo, usted me dice, profesor, ¿qué pasa si digo dos al cubo, por ejemplo? Cubo. Cubo. Hay que tener en cuenta que en nuestra vida diaria, ustedes no van a encontrar potencias quintas, potencias séptimas. No existe en nuestra vida diaria. Pero como operación sí se da, ¿no? Como método artificial, como es el método que nosotros trabajamos, no es cien por ciento real, es abstracto. Si yo me pongo a dos a la potencia siete, ya viene a ser una operación abstracta porque en el campo real no existe. Pero dos al cubo sí puede usted demostrarlo. Una manera muy sencilla que acá tenemos. Los dados. Cuando usted me dice dos al cubo, significa que va a formar un cubo de dos cubitos por lado. ¿Ya? Yo les voy a dar a cada uno de ustedes. Ahí tiene. A ver, ocho dados. Para que ustedes mismos puedan trabajar, manipular. Yo sé que en algunas zonas no hay estos materiales. Pero con esfuerzo y apoyo de algunas empresas podemos llegar a llevar esos materiales para que los estudiantes puedan tener una alternativa de aprendizaje. Yo realmente tengo esa mira, ¿no? De ir a las zonas más alejadas porque realmente también necesitan la oportunidad de trabajar. A ver, si yo les digo uno al cubo. Este es un cubo. El dado viene a ser un cubo. ¿Sí? Uno al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuántos dados tienen? Uno. Uno al cubo. Uno. Ahora formen un cubo de dos laditos por lado. Un cubo de dos laditos por lado. Dos laditos por lado. Formen un cubo de dos laditos por lado. Un cubo, ¿ah? Cubo. Si usted me dice, profesor, ya está. Esto no es un cubo. Esto no es un cubo. Un cubo tiene que ser todos sus lados, ¿sí? Un cubo de dos cubitos por lado. ¿Sí? ¿Cuántos cubitos tienen ustedes ahí? Ocho. Y dos al cubo, es como decir, dos por dos por dos. ¿Dos por dos? Por dos. Cubo. Tienen que formar un cubo. ¿Ah? Tienen que formar un cubo. ¿Se entendió hasta ahí? A ver, ¿qué pasaría si yo les doy? ¿Cómo están? ¿Dos acá hay dos? Les daré. A ver, cuatro. Para que ustedes formen, entre dos formen un cubo más grande. ¿Ya? ¿Ok? Hagan un cubo de tres por lado. Junten sus dados. Ahí trabajan. Ahí también le enseñan a los estudiantes. Trabajo en equipo. Junten. Junten tres por lado. A ver, formen un cubo de tres por lado. Un cubo de tres por lado. Junten los dos. Formen un cubo de tres por lado. Un cubo de tres por lado. ¿Ya está? A ver, tres por lado. Tres al cubo. A ver, ¿cuántos cubitos han utilizado? Veintisiete. ¿Sí? Veintisiete. Y ahora acá, observen. Tres al cubo es como decir. Tres por tres. Tres por tres. Nueve por tres. Ahora, la pregunta. Tres veces me dicen, profe, si no tengo esos materiales, ¿qué hago? Claro, pero también nosotros que vivimos en la ciudad, para trabajar en la zona rural, nos podemos conseguir esas cajitas de medicina y lo cortamos en cubitos. Lo podemos forrar, hacer nuestra creatividad, no hay necesidad de gastar. Y allá les enseñamos también a reciclar y aprender cómo trabajar en equipo. ¿Con listones de madera también? Claro, listones de madera. Claro, o sea, la condición es que el estudiante pueda tener un material a su alcance. Entonces, nosotros tenemos todo en la ciudad donde encontramos, pero en algunas zonas no lo tienen. Entonces, hay que... Exacto. Entonces, hay que tener una creatividad para eso. Y por eso les decía, ¿no? Si usted le enseña a un niño a usar un simple papel para aprender matemáticas, ese niño va a tener más creatividad cada vez más. Este, cuando se le enseña al niño de esta forma, yo creo que es lo que yo soy amaneca, yo soy amaneca, pero es el de la estudiante. Sí. Entonces, usted, ¿no hay que ir en cualquier niño se acostumbre solo a esto o siempre llega a... Ya, ya. Nosotros tenemos la costumbre de haber aprendido al antiguo, memorizar. Pero ustedes saben que la memoria es frágil. ¿Por qué muchos estudiantes odian multiplicar? Y si lo aprenden es por obligación o porque los van a castigar. Y no debe ser así. Tiene que ser de una manera sencilla. En la cual ustedes, pues, vamos a justamente... Hice una vez una tablita muy sencilla para que sus hijos puedan aprender. Esto. Esta tablita. La tabla estilo zampoña. ¿No? Ahí está, lo pueden ver en su material que les he entregado. Ya. Aquí está, ¿eh? La tabla multiplicar estilo zampoña. ¿Cómo han aprendido ustedes la tabla? Completita, ¿sí o no? Del 2 al 12. Del 3 al 12. Del 4 al 12. Del 5 al 12. Uf. Lo máximo, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Qué ha pasado con toda la tabla que han aprendido? La más difícil, ahora es la más fácil. Y la más fácil es la más larga. Si ustedes ven acá, el 2 por 1 hasta el 2 por 12. Ahora observen en la tabla del 3. ¿Qué cosa no hay? El 3 por 2. No hay el 3 por 2. No hay el 3 por 2. Ahora cámbienlo de posición. Miren, acá ven, en la pizarra. 3 por 2. Cambien de posición. ¿Ve? Si yo tengo 3 por 2. Y el niño no se acuerda, díganle, cambia de posición. 2 por 3. Al toque se va a acordar la tabla del 2. ¿Y cuánto es? Enseñenme a jugar. Claro, ahí se llama propiedad conmutativa. Significa conmutar, cambiar de lugar. El orden de los factores dice no altera el producto. ¿Ya? A ver, ¿qué no encuentran? No encuentran 4 por 3. En la tabla del 4 no hay 4 por 3. ¿Por qué? Ya tenemos 3 por 4. ¿Cierto? Y es 2. No hay 4 por 2. ¿Por qué? Porque ya está el 2 por 8. Si yo les digo, 12 por 2, la tabla del 12. Cámbialo. 2 por 2. Ahí, no, no, facilito, 24. Miren cómo se va reduciendo la tabla. Si nosotros enseñamos las tablas completas como nos han enseñado, muchos de ellos no quieren aprender. Pero si les enseñamos de una manera muy sencilla que va reduciéndose, el niño va a querer aprender. Dice, ah, tan facilito, mira. Pero, explicándole la conmutativa. Cambiar de posición. ¿Estamos ahí? ¿Qué tal? ¿Sí? Ya. A ver, ¿qué más padecen los estudiantes? Los estudiantes también padecen en hacer conversiones. Cuando ustedes dicen, a ver, hijito, transforma de metro a centímetro. ¿Ustedes se han transformado o no? ¿Se han olvidado? ¿Y por qué nos olvidamos cosas tan básicas? La mente es frágil y a la vez nos hemos acostumbrado a usar tablas de tablas de tablas de tablas. O bien, tablas que nos dicen, ¿no? Para transformar de metros a centímetros, acuérdate que tiene que ser por cien. Pero el estudiante te dice, ¿pero por qué por cien? Y ahora lo vamos a hacer. Acá tengo mi super tabla. Ustedes se les ha entregado, impreso. ¿Y cómo lo pueden trabajar en el colegio? Ustedes lo pueden hacer esto, pueden sacar copia, lo pegan en cartulina, le ponen ese, como, vinifan, o una bolsita, ¿no? Lo planchan. Y ellos van a poder hacer esto, van a manipular. Por ejemplo, yo quiero transformar de metros a centímetros. Ellos van a agarrar metros hasta centímetros. Entonces, que doblen. ¿Qué fue? ¿Qué doblen? De metros. ¿Sí? Ustedes podrían tener una así, solamente para que ellos visualicen, mientras están trabajando en su carpeta. Yo quiero de metros a centímetros. Muy bien, no necesito esto, no necesito esto, y no necesito esto. De metros, ya, observen. Por diez, por diez. Por ejemplo, si me da, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la intención que tenemos es enseñar todo lo que sabemos. De metros a centímetros. Si usted le da así, un tablerito, a ese niño, para que él manipule, le va a aprender. Con la práctica, va a llegar un momento y te lo va a dejar, porque ya se la sabe. ¿Qué has hecho? Has entrenado a tu cerebro. Yo les digo por experiencia propia. Así me entrenaban a mí. Yo con las matemáticas no quería saber nada de nada. No sabía sumar, restar, multiplicar, hasta lloraba de cólera. Pero jugando, jugando, aprendí todas las cosas básicas. ¿Ve? De metros a centímetros. Ya, entonces, yo agarro y les digo, a ver, de metros a centímetros. Por diez, por diez. ¿Sí? Entonces, cinco por diez, por diez. Cinco por diez, cincuenta por diez, ya está. Entonces, será quinientos centímetros. ¿Qué más quiero hacer? Muy bien, profe, yo quiero que me enseñe a sacar kilómetros a metros. Muy bien. Kilómetros a metros. Kilómetros a metros. No necesito esto, no necesito esto. Cuatro kilómetros a metros. A metros. A ver. Igualito acá. Yo doblo mi hojita acá. Cuatro metros. Correcto. Y doblo acá. Pero, ¿qué usa en su tabla de conversión? Para eso es esto. Entonces, de kilómetros a metros. A ver, ¿cuatro por cuánto? Por diez. Por diez. Por diez. Por diez. Por diez. Cuatro por diez, cuarenta. Por diez, cuatrocientos. Por diez, cuatro. Cuatro. ¿Qué más? Ustedes dirán, profe, ¿qué es esto? Ectómetro. Ecto. Ectómetro. Ahí también podemos enseñarles a los estudiantes la composición de palabras. Ecto significa cien. Ecto significa cien. ¿Cien qué? Cien metros. Ectómetro. ¿Sí? Ectómetro. ¿Qué significa esto? Dekámetro. 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 Deka significa diez. ¿Diez qué? Diez metros. ¿Se dan cuenta? ¿Y el DM? El DM. Muy bien. Esto se llama decímetro. Este es centímetro. Milímetro. Milímetro. ¿Qué es eso? ¿Y cuánto tiene un decímetro? ¿Diez centímetros? Diez centímetros. Decímetro. ¿Diez? De metro a decímetro por diez. Diez decímetros. Cien centímetros tiene un metro. Milímetro. Y no solamente pueden trabajar eso. Acá también ustedes van a tener las famosas unidades de más. kilogramos, hectogramo, decagramos, decagramos, gramos, decigramos, centigramos, miligramos. Lo único que cambian, la última letra. ¿Qué es lo que cambian, la última letra. ¿Qué es lo que cambian, la última letra es la división, no? ¿Qué vamos a cambiar? Bueno, en unión personal sería fenomenal que un colegio tenga así, de base. Esto tenga de base. Y los niños trabajan con su papel. Y lo harían muy bien. No necesariamente el niño tiene que comprar esto para aprender, no. Acá está. Un simple papel. Impreso. Para que trabaje. Acá, por ejemplo, quiero hallar dectómetro cuadrado a decámetro cuadrado. Ustedes sacan y le dicen, a ver, solamente necesito esas dos unidades que trabajan. Entonces va a trabajar acá. Él solamente va a dar, ay, ya, profesora, por mí, nada más. Ya no es la necesidad de estar memorizando solamente. A la medida que van practicando, van a ir aprendiendo constantemente. Si ustedes se dan cuenta, es sumamente fácil, ¿no? Bueno, estos materiales yo sí los mandé a hacer. La finalidad es poderles compartir y poderles enseñar realmente cómo pueden trabajar. ¿Ven? Para mí sería fenomenal. Muy pronto, muy pronto, con ayuda de algunas empresas, de repente vamos a ir a las zonas que necesitan. Y vamos a llevar, porque eso es lo que se quiere, compartir con todos. Eso es muy importante. Y acá también tienen, para hallar volúmenes. ¿Ven? Kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico. Por ejemplo, miren, un dato, un decímetro cúbico es un litro. Ustedes saben que un litro es mil mililitros. Entonces, un decímetro cúbico es mil mililitros. ¿Ustedes alguna vez han escuchado del famoso pie? ¿Un pie? ¿Cuánto equivale un pie? ¿Cuánto equivale un pie? Son medidas de nuestros abuelos. Nuestros abuelos dominaban muy bien esas unidades. Un pie es igual a 12 pulgadas. Y una pulgada es 2,54 centímetros. Por ejemplo, la madera, ojo, se mide en pies cúbicos. En pie cúbico. El televisor te venden por pulgadas. Pero, ojo, si el televisor te venden por pulgadas, te venden pero en la diagonal, las pulgadas. Por eso los televisor son alargados. Antes te vendían en la altura. ¿No? Por eso eran más altos. Ahora no. Por eso los televisor son rectangulares. Porque las pulgadas lo miden de esa manera. 55 pulgadas, imagínense, 55 pulgadas, un televisor 55, sería así. Pero no es así, es alargado. Porque acá está la medida que te dan. Por eso es muy bueno aprender todas esas cosas. ¿Hasta ahí qué les pareció? Son materiales sencillos, nada más. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y otra manera para que ellos aprendan eso? Usando casino. Al casino le pongo papel bomb y juego. Hago una hilera con casinos. Pongo las unidades. De repente pongo con flechitas, ¿no? Le hago doblar. Pueden usar cuerdas, diferentes maneras. Cosas que los niños puedan utilizar en casa. Como les digo, a veces no tienen, pero si ponemos la posibilidad de darles un papel para que ellos doblen, dentro de una bolsita ya, lo pueden manipular. ¿Ah? Ahí está. Ahora, ¿qué podemos más trabajar? ¿Ustedes saben leer números o no? Perfectamente. Aquí les tengo una. Un abaco que he hecho sencillito. Y ustedes le pueden dar también con un papel. Millón o millones. Mil y unidades. Por ejemplo, yo digo, a ver niño, escríbeme 25 millones, 320 mil, 7 unidades. Profe, esto es millones, esto es, y esto es, siempre de derecha a izquierda, junten de 3 en 3. Entonces, 7 unidades. A ver, empieza a jugar. El niño va a venir. A ver. A ver. 7. 7. ¿No? Hasta ahí 7. Pero, ¿qué pasa si un niño dice, a ver, a ver 7 y acá te pone 0. Le dices, a ver, a ver si mirar esto, ¿cuánto hay ahí? 70. Ah, no, yo te he pedido 7. Ah, ya, 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 entonces me he equivocado. Entonces, acá debe ir 0 y acá debe ir 7. 320 mil, ubica en su tabla 1.000, 300, 20, 1.000. 25 millones. Agarra, empieza a trabajar con su... Ahí está. 25 millones, 320 mil, 7 unidades. Yo he usado esto. Y los niños ya lo aprenden mucho. Pero, ¿qué hacía yo? Le ponían un papelito, en una cartulina, hacía las tiras de papel, así como si ustedes pusieran una cartulina. Haces así un cuadradito. Y por acá atrás venía el papel. Estaban enumerados del 0 al 9. Calaba. Calaba. Para que jueguen. ¿No? Eso es lo que se debe trabajar. Eso pueden trabajar así. Y si yo les dijera, Escríbanme del... Número... 203 millones 735 mil 128 unidades. Siempre enseñándoles de derecha a izquierda a agrupar de 13 en 3. ¿Sí? Primero que vayan con las unidades. 128 unidades. Agarran y empiezan. El mismo niño, como una intervención oral. Ya se salió. 125 unidades. 28, ¿no? Disculpe. 28 unidades. 735 mil. Me voy a la parte de los miles. 735 mil. 203 millones 735 mil 28 unidades. Sumamente sencillito y facilito para ti. Se encuentra hasta ahí. ¿Qué más padecen los estudiantes? Los estudiantes también padecen en la parte que se conoce como pirámides. Las famosas pirámides numéricas. ¿No? Las famosas pirámides numéricas. Yo he hecho mis pirámides numéricas con esponja. Y ustedes pueden hacerlo de repente con botellas recicladas. ¿No? Las pirámides. O las latas. También lo pueden hacer. Así como se hace el juego tumba lata, pueden hacer sus pirámides numéricas. No necesariamente tienen que ser las pirámides hechas de rectángulos. La creatividad, como les digo, lo que prevalece. Por ejemplo, yo acá tengo una pirámide. ¿Ya? A ver. Yo quisiera que descubran qué operación ha estado trabajando hacia acá. A ver. Entre las dos. ¿Qué operación hemos estado trabajando? A ver. Júntense. Ahí. Júntense. Y ustedes descubran qué operación está escondida acá. ¿Qué operación? Mayormente para la práctica de operaciones básicas. Nada más. Sumar, restar, multiplicar. Buscar el número que falta. Pasen acá a las mesas para que trabajen ustedes mismos. A ver. ¿Cómo trabajarían? ¿Qué operación está escondida ahí? Formen una pirámide y ubiquen su operación. A ver. A ver, trabajen. ¿Qué operación estará escondida ahí? A ver. A ver. Es como un rompecabezas. ¿Qué operación? ¿Qué operación está escondida ahí? ¿Qué operación está escondida ahí? ¿Qué operación está escondida ahí? ¿Qué operación está escondida. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Hay algo por ahí que están obviando. A ver. A ver, ya descubrieron. ¿Una sola operación? Una sola operación. No cuadra. Ahora, ¿qué pasa si se ponen así? Veintinueve menos diecisiete. Si ustedes ven que no da en suma, también lo resten. A ver, ármenlo eso. Pero en antes lo habían colocado muy bien, solamente tenía que ver. ¿Dónde hubo el error que tenían? Aquí, al multiplicar acá, tienen diez, diez. Y acá, por ejemplo, tengo que llegar a dos, ¿no? Dos por una, dos. Por diez, veinte. Acá debería ser cien. Diez por diez, ¿no? Sí. Pero acá tenemos un diez, ¿no? Entonces, vamos, tiene que ir cambiando. Va jugando, va jugando acá. Y acá tendría que ser uno por dos, tiene que cambiar. A ver, tiene dos mil, ¿no? De hecho, ¿qué tiene que ir acá? Diez por diez. Cien. Cien. ¿Y acá? Dos. Dos. ¿Y tal? Entonces, yo puedo cambiar acá. Acá, ¿no? Aquí dos. Aquí uno. Acá cinco. Acá dos. Dos. Dos por cinco, diez. Dos. Cinco por dos, diez. Dos por una, dos. A ver. Cinco por dos, diez. Dos por cinco, diez. Uno por dos, dos. Dos por diez, veinte. Diez por diez, cien. Veinte por cien. Dos por cinco. Dos por cinco. Dos por cinco. Dos por cinco. ¿Y? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No? ¿Cuádra o no cuadra? Sí, ya está. Ya, muy bien. A ver, acá les tengo otra más. ¿Qué operación está? ¿En pirámides? En pirámides. En pirámides, sí. En pirámides. Pero, si usted le da así para descubrir al niño, para él va a ser como jugar. ¿Qué operación encuentro? ¿Qué operación llega ahí? Y acá les dejo otro más. Como les digo, ustedes lo pueden hacer con latas. ¿No? Cajitas. Cajitas. ¿No? Material que se pueda utilizar. Sencillamente. ¿Qué operación estará escondida? ¿Qué operación sería? Uno por dos, dos. Tres por dos por tres. Es seis. Es ocho. Este es de acá. ¿No? Lo demás está bien. ¿Cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasaría si los mayores ponen abajo y los menores se van arriba? Al revés. No necesariamente. Con la división. Exactamente. Han trabajado ya con la multiplicación, ¿no? Podrían trabajar con la resta. En antes trabajaron con la resta ustedes, ¿cierto? Sí. Ahora trabajen con la contraria. A ver. A ver. A ver. Mira. Por ejemplo, mil quinientos treinta y seis entre noventa y seis. Entre dos no le va a dar esto. Mil quinientos treinta y seis entre... Dos. 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 Uno veintiséis entre ocho. Doce. Ustedes tienen acá... Todo esto. Tienen ciento veinte, ¿cierto? Sí. Tenemos cincuenta. más 30 yo necesito 120 voy cambiando ¿no? ¿está ahí? ok luego que yo necesito 50 podría ser acá el 20 podría ser el 30 vengo a 40 y 10 lo primero que se le enseña al niño es armar crear ¿no? hacemos la primera base cuando ustedes enseñan pirámides nunca enseñen como los enseñan a los dos directos primero comiencen con una línea por ejemplo sumas entonces 10 más 20 que él sume 30 20 más 30 50 30 más 40 70 hace su segunda línea 30 más 50 80 50 más 70 120 su tercera línea y 80 más 120 12 que el primero cree su primera pirámide no se lo pongan cuando se lo ponen la pizarra la pizarra el 1 dice aplica suma no primero hay que enseñarle armar una pirámide enseñándole a armar una pirámide entonces a la medida que vamos practicando más armados le ponga la pizarra allá profe suma usted está aplicando resta está aplicando multiplicación está aplicando división porque primero como se dice hay que construir el conocimiento al estudiante por eso es la matemática sencilla y recreativa ¿qué les pareció? como jugando es que realmente debe ser como jugando ¿no? siempre se ha propuesto que de repente haya un taller de matemática en la cual los niños principalmente los que tienen poco interés en la matemática pueden aprender mucho más y los que saben pueden aumentar su potencial van logrando sus objetivos y van no, es igualito por ejemplo yo les presento esto ustedes dirán profe ¿y para qué es esto? no no sabemos pero esto es para trabajar con casinos por ejemplo los que trabajan con inicial pueden enseñarles las series uno, dos, tres, cuatro cinco, seis hasta el tres se utiliza casinos que ahorita lo vamos a usar ¿sí? vamos a trabajar con casinos también bueno guardaremos estos materiales ya saben pueden usar ustedes para esto pueden usar botellas latas claro cajitas de fósforo muy buena idea porque si los estudiantes les gusta jugar yo he aprendido así yo he aprendido con puro juego nada más mi papá no era profe sí mi papá tenía mucha habilidad con los números pero a él no le gustaba la matemática tradicional igual que el profesor David el dueño de este colegio nunca le ha gustado la matemática tradicional sino la matemática recreativa aquella que con juegos tú puedes enseñarle los conceptos básicos y la construcción del conocimiento al estudiante ¿sí? inicial, primaria y secundaria y el próximo año implementamos en todos los niveles del taller ¿esto día se va a dar el inicio para el taller? sí ¿y para el medio? no, en el colegio no porque cada profesor en su obra va a tener todos los materiales a su disposición para que pueda trabajar teniendo todos los materiales el profesor se puede enseñar mostras por ejemplo del nivel inicial les enseña serias 1, 2 les enseña a conocer los números puede subir puede bajar en cambio a los de nivel secundaria les enseñamos probabilidades como esto al nivel primaria les podemos enseñar comparaciones a los primeros grados comparar números ¿no? dígame sí, ahorita les voy a enseñar no, para una cierta cantidad no todas las técnicas que les enseñan funcionan para todos hay técnicas de dos números por dos números tres números por tres números pero para eso hay que practicar por ejemplo yo multiplico con mis dedos a veces estoy enseñando y estoy con mi mano estoy explicando y mi mano mi dedo están contabilizando ustedes ven están escribiendo así ¿por qué? por la práctica el uso de las manos es muy importante las manos es una herramienta muy poderosa para el aprendizaje es igualito ¿qué pasa si nosotros no tuviéramos el pulgar? no habría soporte en las manos el pulgar es el soporte ¿por qué creen que a veces las herramientas tienen ese soporte? las llaves inglesas este es el más fuerte como una llave inglesa o sea todo se puede aprender igualito enseñamos por ejemplo ángulos yo enseño así ángulos llano recto obtuso agudo y de una vuelta ¿qué más enseño? agarro y les digo mi cabeza es el cero todo lo que va a la derecha positivo todo lo que va a la izquierda negativo más uno más dos más tres más cuatro más cinco menos uno menos dos menos tres menos cuatro menos cinco ¿qué usted está usando? ¿cuál? ¿qué está enseñando? matemática recreativa pero conceptos básicos importantes que necesitamos aprender ¿no? realmente es cuestión de creatividad no todos no todos los estudiantes van a aprender al mismo ritmo y hay que ser sinceros pero sí pueden aprender con estrategias justamente eso es lo que se quiere lograr que aprendan con un aparte y jalabas y jalabas todas las filas cuando juegan solitario ahí el niño aprende decreciente creciente comparación ahí también aprende el intercalar colores porque es rojo negro rojo negro rojo negro lo que se enseña seriación de colores acá por ejemplo si yo les dijera si yo tengo del uno al trece en cada uno ¿cuántas cartas hay en una baraja? ¿cuántas cartas abren una baraja? ¿cuántas cartas hay en una baraja? todo esto es una baraja ¿cuánto es trece por cuatro? cincuenta y dos si no se acuerdan hacen así cuatro ocho doce dieciséis veinte veinticuatro ¿no? llegas hasta cincuenta y dos ¿qué estás haciendo? estás haciendo sumas multiplicación cuatro por tres ¿qué más? a ver niños por ejemplo ¿no? quiero todos los casinos que tengan el número tres ellos te van a sacar los números tres ¿si? ya ¿qué estás enseñando? comparación ¿cuál es la diferencia? que estos son rojos y estos son negros colores ahora ustedes tienen su casino ahí ¿si? ahora estiren el casino así o un solo casino ustedes vean para que puedan trabajar lo que les voy les voy a enseñar a hacer probabilidad la probabilidad un solo casino pueden trabajar si desean ustedes pueden trabajar en casa comparaciones equivalencias a ver estirenlo así como está ¿cuántas cartas hay en una baraja? ustedes me van a decir cincuenta y dos ¿cierto? yo les pregunto ¿cuál es la probabilidad de sacar un as de la baraja? ¿qué van a hacer ustedes? en total ¿cuántos son? cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos ¿cuál es la probabilidad de sacar un as? a ver saquen todos los ases los cuatro sacamos los cuatro hemos sacado cuatro cartas ¿de cuántas? de cincuenta y dos cincuenta y dos mitad dos mitad veintiséis mitad uno mitad tres la probabilidad es de un treceavo concepto básico y a veces en la universidad ni en el instituto nos enseñan probabilidades ¿no? ahora yo les digo ¿cuál es ahora la probabilidad porque son cincuenta y dos cartas ¿no? de obtener un casino rojo ¿por qué veintiséis? porque hay dos grupos de trece muy bien dos grupos de trece sería veintiséis ¿de cuántas? entonces cuento y usted saca todos los rojos por ejemplo ya saqué un bloque dígame prácticamente ¿qué cosas han sacado? todos los rojos ¿que viene a ser qué? ¿me saque quedado qué? ¿la mitad? y ahora miren mitad trece mitad veintiséis treceava porque divide entre trece trece entre trece uno veintiséis entre trece un medio la mitad ¿enseñan fracciones? ahí tienen para trabajar probabilidades y los que trabajan como les digo el nivel inicial pueden traerse adhesiones y de colores hay mucho material para hacer pero es importante saber las cosas básicas para que ustedes puedan aprender bueno no sé qué les habrá parecido el pequeño taller pero se ha aprendido claro si ustedes se dan cuenta ustedes pueden trabajar ¿no? pueden decir a ver dos casinos ¿no? agarren dos casinos ¿no? que sumados me dé otro a ver ustedes aprendan a crear sus sumas puede ser del mismo color de otro color pero la condición es que obtengan el mismo resultado 10 entonces ¿qué está haciendo? está sumado está sumado exacto como son conceptos básicos o también pueden hacer así observen yo digo 8 más 9 es como decir 9 más 8 propiedad propiedad conmutativa propiedad asociativa agarra ustedes pueden decir 2 más 3 5 más 5 10 ¿no? y al otro lado agrupa 4 más 6 10 propiedad asociativa están asociando pueden enseñar eso pueden transmitir todo eso juego como les digo todo es jugando es lo más importante si ustedes aplican el juego en matemática tanto sus hijos como sus estudiantes les llama la atención y van a querer felices de entrar a la clase eso es lo principal bueno ojalá les haya gustado de mi parte la profesora así no pudo venir agripada realmente y no hay que evitarse pero les agradezco su presencia como les decía no son muchos pero así se empieza gracias más bien por su asistencia muy amable si desean yo este bueno darle las gracias infinitas por el taller que hoy día no hemos estado aquí y de verdad yo por particularmente soy docente en la zona rural trato de hacer mis materiales con los materiales de la zona pero realmente lo que usted nos enseñe hoy día va a ser de gran provecho para los estudiantes la UGEL Guamco es difícil hace talleres con maestros que nos enseñen materiales y bueno felicitarlo maestro y yo pienso que debe ser más difundir el trabajo que hace usted para poder llegar a más docentes que si queremos aprender y llevar todo lo que aprendemos para el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes gracias maestro por el taller gracias a usted ustedes podrían invitar a sus colegas también que vamos a hacer otro taller más y vamos a enseñarles a hacer más materiales sería bueno que ustedes transmitan miren en las redes sociales donde yo publico les puedan invitar y ustedes ven no tiene costo alguno el único costo es venir a aprender nada mi persona también es un docente de zona rural y estoy muy agradecido de usted maestro y también felicitarle por este aprendizaje que está compartiendo con nosotros y va a ser de buen provecho como dice mi colega nosotros las dos trabajamos con mismo grado y también este mismo colegio entonces estoy muy agradecido de la maestra felicitaciones y bendiciones gracias yo no soy docente soy ama de casa pero las matemáticas nunca han sido los míos siempre han sido una especie de otro planeta y cuando tienes hijitos pues también se te hace difícil entonces por recomendación de mi mamá me dijo vamos tienes que aprender y la verdad yo en esta hora estoy aprendiendo cosas que me he aprendido en el colegio y quiero darles las gracias y me gustaría seguir siendo partícipe aunque tenga costo si es que llegar a tenerlo yo quiero seguir participando porque quiero aprender un montón de ayuda a mí y de ayuda a mis hijos muchas gracias a usted por ser tan paciente y tan amorosa con su trabajo de verdad y muchas gracias a todos los que lo están apoyando porque gracias a ellos y a usted nosotros podemos estar para la próxima y cuántos necesitan de aprendizaje como dice señora las mamás son docentes de los hijos aunque no son de profesión pero ellos todos los días están con los hijos dale dale veo yo y mi familia y mi familia no es todos en la familia siempre están y la mamá no los papás son pocos entonces de verdad es muy importante todo lo que yo les acabo de enseñar mi señor padre me ha enseñado igual que el dueño del colegio el profesor David Machuca a mi me han enseñado muchas estrategias les puedo enseñar hasta sacar el teorema de Pitágoras con Pupapé teoremas que se veían como monstruos en el colegio ustedes saben que las matemáticas tienen que ser prácticas si se enseña la construcción del conocimiento de una manera sencilla el estudiante va a ir graduándose a la medida y va a aprender más y cuando ya llegan al nivel secundario las cosas que les van a enseñar no dicen ah no esto es con este concepto esto es con este concepto yo les digo por experiencia propia para mi cuando estaba en secundaria era facilito a veces desarrollar sale dando sin necesidad de desarrollar la operación ¿por qué? por la práctica como antes me mencionaba hay técnicas de multiplicación si en el siguiente evento les voy a enseñar puras estrategias de como multiplicar no vayan a dejar sus materiales lo traen la próxima les voy a enseñar a multiplicar con las manos la tabla del 6 al 10 del 11 al 15 del 16 al 20 todo con sus dedos trabajo de dedos ¿no? y también otras técnicas más les voy a enseñar lo que nosotros trabajamos a veces la multiplicación árabe ¿no? que es muy bonito esa multiplicación hay también la multiplicación china japonesa entonces todos esos conocimientos es bueno compartirlos para que ustedes de acá que han visto repliquen a otros colegas y los inviten realmente los talleres que hacemos acá son gratuitos yo principalmente no tengo la necesidad de ponerle un costo porque a mí el mejor costo es que ustedes transmitan a otras personas y realmente yo me siento feliz como decían antes somos pocos pero lo importante es que comencemos yo soy de esa idea ¿no? así comience con uno empiezo desde abajo hacia arriba muchas gracias más bien por todo su presente bueno queridos colegas para nosotros es una alegría que hayan venido acá a ver esta innovación que se está haciendo para para mejorar nuestros niveles de matemática ¿no? que tanto necesita nuestra región sobre todo que estamos un poco a la saga de las demás regiones del Perú así que la intención de la institución educativa es darle todo el apoyo y el profundo en esta loable tarea que hayan vendido de difundir métodos nuevos para acercarnos a los chicos en la enseñanza de matemáticas en esta oportunidad les hemos preparado un certificado para que puedan tener constancia de esta charla de este seminario y con el compromiso de seguir pues trabajando con el profesor Shao para llegar a todos ustedes muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.